nacionales e internacionales, como siempre queremos recordarles que el Instituto de Investigaciones Químicas y Tecnologías Aplicadas, ICTA, mantiene todos sus programas de capacitación. Recuerden, profesora y amigo que le vienes, que nos capacitamos para adquirir sabiduría y esa sabiduría entonces nos lleva al éxito. Hay muchas personas que dicen, yo no soy exitoso, ¿por qué? Porque no hay saberes, es decir, no hay sabiduría, entonces el día a día lo acorralan, entonces se desespera y se estresa. Bueno, pero para usted evitar ese tipo de situaciones, usted va al Instituto de Investigaciones Químicas, plantea su problema, si quiere instalar una empresa, si la empresa está instalada y no es económicamente eficiente o necesita renovación de su personal, nosotros ahí le manejamos todos esos aspectos. Así es. El Instituto de Investigaciones Químicas está en la Avenida Francia, número 16, ahí cerca, cerca del monumento a los héroes de la restauración. Y a propósito de educación, profesora, le traigo la frase del día de John Dewey, mire lo que dice, profesora, yo siempre le traigo esa frase a ustedes, amigos televidentes y a usted. Claro que sí, interesantísimo. Ah, dice así, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí. La educación no es preparación para la vida, sino es la vida en sí. Imagínese que todos fuéramos educados. Claro, excelente fuera todo. Oiga, qué maravilla vivir en el mundo. Ahí tenemos el perfil de ese insigne pensador, John Dewey, quien nos regaló esta frase para la posternidad, para que los humanos sapiens, es decir, lo que razonan. Exacto. Porque hay muchos seres vivos que nos razonan, entonces perturban el desarrollo adecuado, armónico, de los demás socios, es decir, de la sociedad, y entonces eso hace que se creen distorsiones. De manera que vamos a vivir educados en sí, con valores y con respeto, y eso nos va a permitir también capacitarnos, porque nos permite disciplinarnos, profesora. Mire, profesora, hay efemérides importantes, pero que al pueblo dominicano no le importa. ¿Y por qué? Porque el pueblo dominicano está en Abinader, está en Leónel, está en Danilo, está en... ¿Cuál otro que es? Elienes Fernández, lo dijiste ya. Danilo. El penco. El penco. ¿Cuál es el penco? ¿Cuál es el penco? El penco, el penco dice el profesor aquí, que también es política. Oye, pero déjame decirte, eso estaba yo hablando, que estamos como si estuviéramos en política, porque eso no se ha terminado. Pero es que este país vive... ¿Por esto una vagabundería terrible? No, pero eso es una actividad, profesora. Actividad, eso es una vagabundería. Ahora que esa actividad sea improductiva, que no produzca... Y lo que no produce, ¿en qué se convierte? En una actividad improductiva. Improductiva. Pero ya para no decir lo que yo dije. No, pero es que... ¿Qué fue lo que yo dije? Es que usted se fue muy al extremo. ¿Qué dije? Porque usted está muy motivada. No, 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 no. Oye, profesora. Óigame, profesor. Lo que sucede es... Dígame, profesor. ...que aquí no nos respetamos. Ay, usted quiere que nos respetemos. Porque si nosotros nos respetamos, entonces el mundo nos respeta. Y nosotros no queremos que el mundo nos respete. ¿Y por qué no queremos? Porque somos así. Bueno. Vivimos en el inconsciente. A mí no me gusta eso. Sí, pero usted es una. ¿Y? Quizás yo soy dos. Claro. Y el profesor, tres. Pero hay como doce millones aquí. Bueno. Está fea esta república. Todo está bien, profesora. No sea pesimista. No. Óyeme eso. Dios mío, profesor. Bueno. Mire, profesora. Usted sabe que hoy... ¿Ah? Que debe ser un día... ¿Es un día? Hoy es seis de noviembre. Día de... ¿Qué debe celebrarse el seis de noviembre? La Constitución. Usted ha escuchado en la televisión, en las redes... Se ha hablado muy poco, se ha hablado muy poco. Que se hace homenaje a ese documento que en todos los países es importante. Claro, claro. Aquí no creo que sea gran cosa. El asunto es que como se usa la Constitución para alargar la vaganza, entonces lo trasladaron. Oiga eso, una fecha histórica la trasladaron... Para el lunes. Al lunes. ¿Usted cree que en un país... Normal, pensante, con individuos que procesen, que repiten la historia, se le ocurra a un grupo social... O... Bueno, cuando haya presidente, le permita que trasladen la historia de un día a otro. Eso no se ve en ningún país del mundo. No se ve en un país del mundo. En ningún país del mundo usted ve eso, solo se ve en el territorio realentizado, correalizado, llamado... República Dominicana. Pero no obstante, también, lo peor es que estamos en una pandemia, Dios mío, ¿qué es lo que la gente va a disfrutar de un fin de semana? Es decir, que hoy debió de dejarse, aunque hay que decir que el presidente está en San Cristóbal, estaba. Pero yo puedo ir a San Cristóbal y no a San Juan. No, pero tú sabes cómo... Ahí fue la primera constitución. Ahí fue, profesor, exactamente. En 1844 firmada en San Cristóbal, la primera constitución de la República Dominicana. Exactamente. Luego de que el general Pedro Santana y sus consejeros presionaran a los constituyentes a incluir el artículo 216. Entonces, el presidente estaba allí. Pero que yo no le estoy diciendo si el presidente fue a pasear o fue a ver. Pero está celebrando, entonces. Es que el país... ¿Usted ha visto banderas en los hogares dominicanos, en las oficinas públicas, en honor a la bandera, a la constitución? Es verdad, es cierto, es... Pero lo mismo que usted está diciendo, porque no se le ha dado la importancia que es un día como hoy que ponga las banderas. Pero que ni los medios de comunicación hacen honor a la constitución, a lo que lo hizo ser lo que eran. Exacto. A lo que lo hizo ser lo que eran. En algunos programas se ha estado mencionando, diciendo lo mismo que nosotros estamos diciendo. Es un país que está mal. Sí, pero muy mal. No hay una línea estatal para honrar los símbolos, los códigos que hacen que esto todavía se recuerde como República Dominicana. Profesor, y yo pensando, digo, si lo llevaron para el lunes, un fin de semana, entonces lo están llamando a las personas a que disfruten, a que se vayan a Rizón. A que pierdan la cabeza. Claro que sí. Y entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando? No estamos cuidando a nadie. ¿Por qué? Porque debió de dejarse este viernes, el mismo día, en que la constitución... Profesora, es que eso no se cambia, eso no se cambia, profesora. Bueno, pero como usted sabrá, la constitución, ¿cuántas veces la han modificado? La constitución no se modifica, la constitución se le hace enmienda, no para violarla, sino para adecuarla a los tiempos. Pero, ¿cuántas veces se ha hecho eso? No, aquí, a cada rato. ¿Y qué dijo Balaguer una vez? Que era un pedazo de papel, que no importaba. Yo creo que no la respetamos. Exactamente. Mire, profesora, vamos a otro lado del mundo, donde también se está realentizando. Ajá. Estados Unidos se está realentizando. Se está apareciendo aquí. Se está realentizando. En 1860, por un 6 de noviembre, Abraham Lincoln es elegido décimo noveno presidente de los Estados Unidos. Y en 1971, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos detonan en la isla Anchitka. Esas son las islas Aleutianas, la bomba de hidrógeno subterrada más grande del mundo. De manera que esas fueron las efemérides más importantes, profesora, que nosotros les servimos a nuestros dilectos televidentes. Así es. Profesora, mire, ya usted tiene la conformación de la Junta Central Electoral. Ya. O sea que ya usted puede dormir tranquila. ¿Y usted? Ya van a enseñar a contar votos, porque los votos antes eran por apreciación. En un municipio que vivían 2.000 personas, votaban 600.000. Eso se llama matematización del proceso algorítmico de sumar. ¿Cómo? Él es... Matematización del proceso algorítmico de la suma. Ay, aquí está Facha, es un admirador del profesor. De la suma, sí. Hay 6.000 habitantes y votan 600.000. Eso se llama ser creativo. Sí, sí. Eso se llama tener capacidad para hacer milagros. Entonces, supuestamente, a propósito, un pariente nuestro, Román Jaques, es el presidente. Yo espero que haga honor a su apellido, porque los Jaques tienen una estirpe, que no negocian su dignidad, y me consta que él, en los lugares que ha estado, en las posiciones que ha estado, lo ha hecho bien. Ah, muy bueno. De manera que nosotros esperamos que con la escogencia... Es el presidente. Es el presidente, Román Jaques, con la escogencia por el Senado de la nueva... La nueva, ¿cómo la nueva? ¿La nueva administración? ¿Se te fue? Uno dice ahí, la nueva Junta Central Electoral, ¿cómo la nueva? Oh, no, no debe de ser así. De los miembros, porque la Junta sigue siendo la misma vieja. ¿Y ahí dice en el titular? Escogencia de la nueva. Es que yo me equivoco leyendo. No. Uno no debe leer todo lo que ve. Es que está insinuido así. Está escrito, la nueva Junta Central Electoral, la Junta no es nueva, los miembros. La Junta son los miembros, así mismo es. Sí, es miembros. Un periodista. Un intelectual, profesor. O tal vez, espérate, porque puede ser que sea para llamar la atención. ¿A qué? Para llamar la atención. Ahora usted está como en el infierno. Ah, no, no, no. Que hace buena promoción para tener miembros. Espérate, no, 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 no. Ahí no es. En el infierno que hacen promoción y que ahí se vive bien. Y por eso tiene mucha gente quemándose. Que se están quemando. Ay, Dios mío, señor. Entonces, esperamos que el pueblo dominicano pueda desarrollar ese instinto de confianza en un organismo que debe administrar el proceso electoral con pulcritud y que no sea un camino de derroche de recursos económicos. Porque eso parece una jungla. Eso parece tierra maoediza. Eso se traga miles de millones como que nada. Es verdad. Y crea zozobra. Entonces, esperamos que sea un organismo administrado con pulcritud, con certidumbre, con respeto, con dignidad. Y que los dominicanos puedan decir, vamos a una elección y tenemos un organismo que va a administrar, que va a gerenciar ese proceso con calidad. De manera que felicitamos al Senado, Edi Olivares, que era un posible candidato del amigo suyo. Usted tiene unos amigos ahí en la política. En la política. Hay varios. Hipólito, amigo suyo. Hay varios. Sí, sí, claro, claro. Yo lo veía comiendo en su casa, Hipólito, cada rato. ¡Dios mío! Es que las cosas no se pueden hacer en secreto, ¿se saben, profesor? No, 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 no. Es muy amigo, ¿es verdad? Sí, de la familia. Sí, de la familia suya. Pero no es mío, nada más. Claro. Entonces era el candidato de Hipólito. Parece que hubo una negociación. Y entonces eso se echó ahí, ¿verdad? A un lado. Ahí, por ahí. Pero se puede quedar al lado y no ponerse... Me hacerle caso a eso. Yo creo que Hipólito debe hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Qué tú estás haciendo? Retirándome, profesor. ¿Y de dónde? Me voy retirándome, profesor. Pero ¿de dónde te está retirando? Dejándole el escenario, claro, preparando la generación futura, pero dejando el escenario para que los jóvenes se puedan equivocar. Todavía no está de retiro. No piensa en eso todavía, de retiro. Los jóvenes tienen que equivocarse, profesora. Ay, Dios. Es así, profesora. Hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad. Sí, es verdad. Hay que dejar espacio para el crecimiento. Donde no hay espacio de crecimiento, se genera... ¿Qué se generan los cuellos? De botellas generacionales. Así mismo. Y así no podemos vivir un país de cacique. Un país de cacique, profesora. Es cierto. La sociedad tiene que tener movilidad administrativa e intelectual para que haya dialéctica. Sí, sí. ¿Sabes lo que es la dialéctica, profesora? ¿Verdad? Lo principio de la tercera ley fundamental de la vida. De la vida. El cambio es lo único continuo en la vida. Hay que cambiar continuamente para que haya enriquecimiento, ¿verdad? Es cierto. Enriquecimiento. Pero aquí no sucede casi. No, aquí no sucede. Aquí son feudales. Siempre se queda en el círculo vicioso. Son feudales. Son feudales. Viven en la Edad Media todavía. Ay, bendito. ¿Y van a seguir si...? Si los dejan. Como dice una canción, si los dejan. Ok. Mire, profesor, el canciller suyo viaja a territorio Apache para... El canciller Álvarez viaja a Haití para hablar con actores políticos y privados. Yo lo que no entiendo es... ¿Por qué? En el campo donde yo nací decían que usted no le puede echar agua a un barril sin fondo. Imposible. ¿Quién pierde su tiempo negociando con haitianos? Es un tiempo perdido. Definitivamente. Porque usted puede negociar cuando hay intenciones recíprocas. Pero como decía Trujillo, los haitianos están secuestrados en su pasado y quieren catapultar a todas las poblaciones cercanas a ese bollo. Así es. Entonces, con los haitianos no hay forma de negociar. Señores, cuando la Organización de las Naciones Unidas vio que era imposible, se fueron. Y es un organismo mundial. Es decir, que el mundo no pudo decirle a los haitianos, miren, hay que vivir decente, hay que vivir en paz, hay que organizarse, hay que educarse, hay que respetarse. Entonces, República Dominicana, que es un país insignificante, ¿usted cree que le va a doblar el pulso a ese espíritu dogmático que dirige Haití? Es cierto. ¿Eso es imposible? No es posible. Entonces, eso es pérdida de recursos, de tiempo. A ese canciller que se dedique a mejorar todo lo que es la parte que tiene que ver con la diplomacia exterior de la República Dominicana, que el país pueda hallar socios comerciales y que se olviden de Haití, que construyan un muro y le abran la puerta cada 200 años. Pero, profesor, el muro cuesta bastante. Pero cuesta más mantener todas esas haitianas. Ah, yo creo que sí, también. Eso cuesta más. Pero no sé por qué que se le ha hecho difícil. Con cinco años que se economiza el país de partos haitianos, construye un muro y lo decora. Bueno, sí. Claro. Es cierto. Y se evita todo ese problema. Y es. Entonces, usted, canciller, dedíquese a establecer relaciones a través de los cónsules con los países vecinos. Ahí tenemos todas esas islas que necesitan de los productos que nosotros producimos. Como agricultura, manufactura, etcétera, etcétera. Nosotros somos, por ejemplo, como vinculados a empresas pequeñas, nosotros hacemos negocios con islas. Y esas personas, encantados, pagan muy bien, compran muy bien, son respetuosos y se pueden hacer buenos negocios. Entonces, ¿por qué República Dominicana tiene que estar sometido a ese capricho haitiano? Es cierto. Eso no tiene sentido. Entonces, canciller, vamos a ampliar la visión. Levante la vista con un ángulo por lo menos de 120 grados y mírese hacia adelante. Claro, claro. Olvídese de Haití. Cuando ellos despierten, entonces nosotros le decimos, muy bien, buenos días, ya despertaron. Entonces, Haití es un país diseñado sobre la base de la manipulación, que utilizan la pobreza para conquistar hegemonía. Venden pobreza y entonces a todo el mundo le coge pena. Es verdad. Pero saben muchísimo. Han sobrevivido en la miseria, profesor. Pero sí, pero imagínate, cuando te hacen un trabajo, tú tienes que ver lo que te están cobrando ahora mismo. Ellos son unos sabios. Pero que los haitianos no hacen trabajo. Los haitianos hacen cosas. No, hay haitianos que hacen trabajo. Pero yo hablo estadísticamente. Ah, no, estadísticamente. Un 10% que sí. Está bien. Pero nosotros en nuestras pequeñas empresas tenemos haitianos. Pero no deja de hacer el trabajo. Y el haitiano es lo que trabaja con un índice de calidad muy inferior. Ninguna empresa progresa con mano de obra haitiana. Ninguna. Ninguna. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Claro, claro. Esa es su costumbre. Pero claro. Entonces vamos a desarrollar una política exterior para que República Dominicana pueda venderse como un país productor de bienes y servicios. Sobre la base de la mancomprensión. Los socios comerciales lo primero que tienen que hacer es ser amigos. Claro, claro. Usted no puede hacer negocio con enemigos. Imposible. Eso es lo que tenemos. Claro. Entonces, canciller, despierte, despierte. Usted es una persona que tiene neuronas, tiene sotancia gris, conoce del mundo. Haití está ahí. Cuando ellos entiendan que pueden manifestar decencia, que pueden manifestar comprensión, respeto, entonces mandamos una comisión o viene una comisión y entonces hacemos negocio. Mientras tanto, busquen socios comerciales, que hay muchísimos. Hay muchísimos socios comerciales potenciales que pueden hacer muy buenos negocios. ¿Verdad, profesora? Claro que sí. Mire, profesora, les recordamos que el Instituto de Investigaciones Químicas y Tecnologías Aplicadas mantiene todos sus programas de capacitación. Por lo tanto, por lo tanto, le invitamos a pasar por la Avenida Francia número 16, en donde usted ahí puede tener todas las informaciones pertinentes para que vea el futuro con esplendor, con éxito. Que usted pueda ser el arquitecto, como decían, de su propio destino. Así es. Mire, profesora, también debemos comentar. Usted tiene otro político amigo que se le olvidó. ¿Cuál es ese? O Moreno. Guillermo Moreno. Él sacó una cantidad de votos que no supera el 0.2%. ¿De tanto? De tanto. ¿Y qué dice Laura? Mire, yo soy una persona... Quejándose. Si usted le pregunta a mis familiares que si yo me postulo para cualquier posición, de mi familia votaría mi hija. ¿Y por qué? Porque nadie votaría por mí. ¿Pero por qué? Porque yo soy una persona psicorrígida hoy, entiéndase, disciplinado. Ah, pero eso está importantísimo. No, eso no vale ahora, profesora. Ah, pero para muchas personas, no me venga. Ahora lo que vale es la chavacanería, profesora. Ser chavacano, bailar reggaetón, eso es... Benbow. Benbow. Aparecen muchas personas. No, incluso nadie vota por mí. Pero si yo estuviera... Pero déjame decirlo. Tantos años candidateándome, ¿eh? Yo hubiese sacado más votos que Guillermo Moreno. Y oiga lo que le dice Guillermo Moreno al presidente de la República. Ahí tenemos a Guillermo. Oiga Guillermo Moreno. Oiga lo que le dice este señor. Guillermo Moreno en un documento de prensa distribuido el miércoles califica la postura del presidente Abinader de lesiva a los intereses de la República Dominicana porque el presidente manifestó que China no puede hacer inversiones en áreas estratégicas. Pues claro que no se debe aceptar. Lo que pasa es que este todavía tiene, como le decían, la cabeza caliente. Él cree que estamos en el comunismo, él cree que estamos en el socialismo, él cree que la República Dominicana es la República del Mundo. Así como lo escriben, que es la República del Mundo. Entonces, al amigo Guillermo Moreno, que se ponga en su contexto. Si usted permite, y si usted no me cree a mí, usted se va y estudia el concepto filosófico de cómo piensan los chinos. Claro. Los chinos se caracterizan perfectamente por ser una naranja idealmente esférica. ¿Qué significa? Que si usted la parte, las dos mitades son prácticamente idénticas. Así es. Pero hay una situación, cada mitad tiene su característica. Por ejemplo, China no acepta que un funcionario les robe al Estado. Lo mandan a la silla eléctrica, lo fusilan, etcétera, etcétera. Eso es dentro de China. Exacto. Pero el primer mandamiento del gobierno chino es apodérense del mundo, desprédenlo y tráiganlo para acá. Donde los chinos se meten, la economía es China. Bueno, aquí y aquí. Es China. Muchos chinos. Y si usted le permite a China que maneje los puertos, que maneje electricidad, que maneje agricultura, entonces, en verdad, llegamos a donde no debíamos nunca llegar. De llegar. De manera que en ese aspecto, yo particularmente apoyo al presidente Luis Abinadera. Claro. Porque hay áreas estratégicas que son para inversiones exactamente de República Dominicana, ya sea del sector público o compartido con el sector público y privado. Hay que apoyarlo en ese aspecto. De manera que, amigo, si usted sigue así, usted va a sacar cero en las próximas elecciones. ¿Cuánto sacó ahora? Como cero punto veinticinco. Entonces, cero. Es decir, que se salga de la política. Ese es un político. Más bien. Ese es un político que represente exactamente la falta de éxito en lo que eligió ser. Porque teniendo la cantidad de años, candidateándose como político, y saque esa cantidad de votos, renuncie a eso, que el pueblo a usted no lo entiende. Cambie su discurso. Y ahora menos. Cambie su discurso. Claro. Profesora, yo creo que debemos ir a una breve pausa comercial. Así es. Venimos con las internacionales. Vamos a hablar un poquito. Ah, de las votaciones. De las votaciones. Pero Donald Trump está... Donald Trump está bien. ¿Tú crees? Lo que están mal son los Estados Unidos. ¿Tú Donald Trump está bien? Pero ¿y entonces? No, no. No va a estar bien porque no está ganando. Bueno, pero más tarde vamos a seguir con eso. Venimos ahora, venimos ahora. Claro que sí. Refresque con su música. Está bien. ¿A qué espectáculo? Señor, detrás de cámara, cuántas cosas, sin poder decirla. Óyeme, continuamos. Continuamos. Dijimos que íbamos a hablar... De muchas cosas. De muchas cosas. Pero la más importante... Todas. Son todas importantes. Todas importantes. Pero ahora mismo de las elecciones de Estados Unidos... También son importantes, profesora. ¿Y qué más tú tienes ahora primero que las elecciones? No. Pues ya tú no te vas. El Instituto de Investigaciones Químicos, profesora. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Quiere que su empresa, inclusive a nivel personal, reorientar su perfil profesional, sobre todo en el campo de tecnología química, la solución es el Instituto de Investigaciones Químicas. Ahí lo preparamos a usted como emprendedor en diferentes áreas de tecnología química. Pero también en el área impositiva, usted sabe que esa área es muy sensible, impuestos internos están detrás de usted, usted hace sus declaraciones, ¿verdad? Claro, claro. ¿Verdad que si usted... Hay que hacerla. No, yo no sé si hay que hacerla. ¿Tú no la haces? Yo tengo que hacerla por obligación, profesora. Es por obligación. Es por obligación. Entonces, control de calidad, administración, procesos administrativos. Así es, hay que aprender. Ahí usted encuentra todo. De manera que, dése una llamadita o una vueltecita por el Instituto de Investigaciones Químicas y Tecnologías Aplicadas, ICTA, y ahí usted tiene todo el apoyo de un grupo, un equipo de profesionales expertos, profesora. Así es. Llame al teléfono 809-276-1508 o diríjase a la Avenida Francia, número 16. Así es. Instituto de Investigaciones Químicas y Tecnologías Aplicadas, ICTA. Y te atienden muy bien, hay que decir, te dan tu cafecito, si es por la mañana tu chocolatico, y unas galletitas. Yo tengo que ir allá, porque me fascinó el chocolate. Le fascinó el chocolate. Ay, sí, de verdad. Y esa tensión que le tienen. Esa tensión, verdad. Imagínate el distinguidísimo. No, yo no, pero yo... Ya usted lo conoce. Yo soy, ¿verdad? Yo soy... Él. Una figura que está siempre detrás, como me dijo hoy una persona en las redes. Entonces, que yo le decía, que me dice, que por qué yo no participo mucho en las redes. Entonces, yo le dije que yo... Usted sabe que yo tuve una formación académica un poco diversificada. Exacto. Yo estuve en la Unión Soviética, ¿verdad? Y entonces tengo algo de ruso. Es verdad, no sabía eso. Tengo algo alemán. Oh, Dios mío. Son muchos. No, dos. Dos, nada más. Y quiero más. Y también he tenido la influencia de ciertos personajes norteamericanos. Entonces, yo le decía, entre ellos, Ronald Reagan. Ok. No sé si usted se acuerda de ese presidente, que fue un presidente que transformó el mundo. Porque, vamos a decirlo así, sin disparar, sin disparar, un tiro, como decimos por acá, y le hizo ver a los líderes soviéticos que el socialismo era un fracaso, como lo es. Claro. La fantasía ideológica llamada socialismo es un fracaso económico, un fracaso social y un fracaso tecnológico. Y usted perfectamente puede establecer eso mediante el análisis que usted hace cuando la Unión Soviética era socialista y cuando todos esos países dejaron lo que se llama el bloque de la cortina de hierro, que esos países todos han tenido un crecimiento y una apertura hacia las ideas democráticas y de progreso que han hecho verdadera transformación. Entonces, Ronald Reagan fue ese presidente que convenció de forma pacífica, porque no hubo guerra, se terminó la Guerra Fría, de hecho, y entonces hizo esa gran transformación, ¿verdad? Hay que destacar que Ronald Reagan no era un político de gabinete, sino una persona que tenía una sensibilidad, una profundidad social fuera de lo común, porque en el periodo de gobernanza de Ronald Reagan, pues la economía de los Estados Unidos creció, se firmaron muchos acuerdos, inclusive el acuerdo multifibra, que potencializó el acuerdo de la cuenca del Caribe, que permitió a República Dominicana, luego de que República Dominicana pierde la cuota azucarera, entonces le permitió con el acuerdo multifibra desarrollar con el doctor Balaguer. Me recuerdo perfectamente que Ronald Reagan recibió al doctor Balaguer y eso fue todo un escenario muy emotivo, porque Ronald Reagan reconoció el potencial administrativo y de conducción del Estado que tenía el doctor Balaguer, entonces, entre el apogeo de la zona franca, eso fue cuando estuvo gobernando el presidente Ronald Reagan. Hay que destacar que Donald Trump fue alumno de Ronald Reagan. Ok, ya, ok. Hay que destacar eso, fueron personajes que tuvieron una relación muy cercana y justamente eso es lo que ha hecho el presidente Donald Trump en Estados Unidos, que ha potencializado el crecimiento de la economía sobre la base de disminuir impuestos. Exacto. Las ideologías socialistas se caracterizan por destruir empresas, porque ellos asumen que todo es del Estado. Exacto. Entonces, una de las partes interesantes del presidente Donald Trump es que ha potencializado el regreso de empresas que tuvieron que emigrar a otros mares, por decirlo de alguna manera, y entonces eso ha permitido que en Estados Unidos en estos últimos cuatro años pues haya un crecimiento de la plaza de empleo y hay un crecimiento de empleo en las minorías, entiéndase latinoparlantes, entiéndase también lo que se llama minoría afroamericana, es un término un poco cuestionable, pero eso quiere decir que los niveles de discriminación, porque usted discrimina, no porque yo le guste o le caiga bien, usted discrimina porque no me da posibilidades económicas de crecer. Exacto. Entonces, el presidente Donald Trump lo que ha hecho es eso exactamente, que ha devuelto esa esperanza de que Estados Unidos vuelve de nuevo a ser un país con un nivel de competitividad, y eso usted lo nota inclusive en el ámbito automotriz. Exacto. El tipo de vehículo, la industria automotriz en el gobierno de los Clinton y de los Obama fue un verdadero desastre, se cerraron muchas empresas, otras se fueron. Entonces, todo eso enfocado en el marco de lo que tiene que ver con el presidente Donald Trump, que además de lo que he dicho, es un presidente que ha logrado que en cuatro años Estados Unidos no le declare guerra a nadie. También, no sé qué raro. No le declare guerra a nadie porque el presidente Donald Trump es un gerente, y el gerente no vive de guerra, el gerente vive de negocios. De negocios, claro. Por otro lado, es el presidente que ha logrado más acuerdos de paz. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora mismo en las reportaciones? ¿Qué ha sucedido? Pero el problema que tenemos en Estados Unidos es que hay una gran... ¿Mayoría? Una mezcla muy heterogénea a la que le llaman minoría, y a esa minoría se le maneja con manipulación, con engaños. Te voy a regalar, te voy a dar, te voy a facilitar. ¿Parecido aquí? ¿Parecido aquí? Parecido a lo que tenemos acá. Sí, sí. Que acá, un obrero que trabaja, posiblemente gane menos que uno que no trabaje. Así es. Porque el que no trabaja, le regalan la laptop. Sí, sí. Le regalan el gas, le regalan aquello, le regalan lo otro. Entonces, eso es lo que Donald Trump estaba cambiando. Es decir, la mendicidad por la laboriosidad. Importantísimo. Claro, eso es lo que hace que los países crezcan. Claro, claro. Estados Unidos estaba perdiendo terreno en el área de ciencia, en el área de tecnología. ¿Por qué? Porque la mayoría de laboratorios se fueron fuera de Estados Unidos. Inclusive muchos se fueron a China. Sí. Entonces, hay una gran población, sobre todo de migrantes, que entienden que vivís regalado lo mejor. Claro. Y nos faltó tiempo para entrar en el análisis, pero quería hacer ese preámbulo de que el presidente Trump es el presidente que necesita Estados Unidos y el mundo. Oye lo que dice Trump, se aferra a la vía legal. Nunca dejará de luchar por la reelección, dice Trump. Claro, claro. Bueno, pero está feo. De manera que seguiré. No, está bien, profesora. Eso es un proceso. Pero no va ahora en esta... Todavía no se ha dicho el veredicto. Veremos, profesora. Bueno, pero quisiéramos seguir... Pero en todo caso, profesora, en todo caso, vamos a esperar que la verdad... Salga. Y que la realidad eduque. Claro que sí, claro. Si los demócratas lo hacen mejor, bienvenido sea. También es. Vamos a ver. Pero entonces, profesor, ¿no irá entonces a la toma de posesión? Si gana... No, no voy. ¿No va? No, yo no soy demócrata. Oh, Dios. Yo no simpatizo. Dios mío, señores. Yo soy de la línea dura, profesor. Ay, 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 pues nada, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Bye, bye. Bye, bye. Ja, ja, ja.